Andrea Legarreta y la enfermedad que padece La conductora explicó el motivo de su ausencia de hoy y detalló su estado de salud. Andrea Legarreta ha estado ausente del programa matutino hoy durante los últimos días y, ante la incertidumbre que generó esta situación, sus compañeros informaron que padecía una enfermedad de la que no dieron detalles. La misma Legarreta, para evitar malos entendidos y especulaciones, a través de su cuenta de Instagram publicó un video en el que explica qué tipo de enfermedad tiene, se llama Púrpura. Andrea explicó que su enfermedad tiene que ver con plaquetas, con una baja importante y delicada de plaquetas. Asimismo, afirmó que saldrá adelante de este padecimiento y que ya se encuentra mejor, por el debate, 9 de febrero de 2017.